¿Cómo se dice shapes en español? Las formas. El círculo. El círculo. El cuadrado. El cuadrado. El triángulo. El triángulo. El rectángulo. El rectángulo. Tucán, ¿qué forma tiene este sobre? What shape does this envelope have? ¿Qué forma tiene este sobre? ¡Rectángulo! ¡Muy bien! El sobre tiene forma de rectángulo. ¿Cómo se dice another one en español? Muy bien. ¿Qué forma tiene esta caja de CD? ¡Cuadrado! ¡Muy bien! Tiene forma de cuadrado. ¡Ah, tru! ¡Ah, tru! ¡Ah, tru! ¡Mira! Es un instrumento. Es un instrumento. Es un instrumento. Agarra el instrumento. Hold the instrument. Agarra el instrumento. El óvalo, el corazón. ¡Tucán! ¡Ah! ¿Qué forma tiene este instrumento? ¡Triángulo! ¡Muy bien! Este instrumento tiene forma de triángulo. ¡Tucán! ¡Una galleta con chispas de chocolate! ¡Ah! ¡Qué forma tiene esta galleta con chispas de chocolate! ¡Este me la comí! ¡Ahí, me la comí! ¡Ay! ¡El triángulo, el rectángulo, el pentágono! ¡No! ¡Ahí, me la comí!